Hola a todos, soy Aloy de Ningbo Cixin. Últimamente, muchos amigos me han estado haciendo preguntas sobre las máquinas de modelos de prenda completa. Hoy os voy a presentar uno de nuestros últimos productos, la máquina multifunción todo en uno STG 860 de octava generación. Tejido ultra ancho, una máquina para múltiples propósitos, más patrones, mayor rendimiento, giro rápido de pedidos. STG 860 está equipada con tecnología de modelo de primera línea líder en la industria, por lo que los suéteres se pueden producir en más estilos, una gama más amplia de productos y mayores ganancias de procesamiento. La característica más importante de esta máquina es que puede hacer ropa completamente formada y ropa ordinaria. Y la calidad, la sensación y la densidad de la ropa son exactamente las mismas que las de las máquinas ordinarias y pueden hacer patrón de ropa y las máquinas ordinarias no pueden hacer, lo que ha sido absolutamente reconocido por las órdenes de comercio exterior. Para lograr esta función, esta máquina tiene las siguientes características. Primero, 86 bocadas de ancho de tejido ultra ancho que puede satisfacer las necesidades de los clientes para tejer prendas de punto más grandes. En segundo lugar, lecho de aguja dinámico. El lecho de la aguja se puede ajustar para resolver el problema de que las puntadas de suéter estén demasiado flojas o demasiado apretadas. En tercer lugar, la hoja de asentamiento anticruz 5D puede prevenir de manera más efectiva el daño causado por la cruz y puede hacer ropa con un sentido tridimensional más fuerte, como ondas de tambor, cuellos profundos y hombros invertidos en la espalda. En comparación con las máquinas ordinarias, la máquina es fácil de operar y tiene la función de programar a calibración automática, lo que mejora aún más la eficiencia de tejido y acorta el ciclo de producción. Así que no dudéis más sobre el rendimiento y el precio de la máquina, contáctame o llámame. Si estás interesado en Zixing, bienvenidos a dejar comentarios bajo el video. Nos vemos en el próximo video. Chao.